Y me estaba hablando de la que hoy cumplió año y la niña lo llamó, la hija, dice la niña, pero no es que está grande ya, para felicitarlo, tiene el temprano de la mañana. Y me dijo, cuando esta niña nació, estuvo un problema, y nació con un síndrome, y los médicos me dijeron que ella nunca iba a hablar ni que nunca iba a caminar. Y me dijeron que ellos tenían un lugar donde se encargaban de los niños, que iban a nacer así, que si querían del hospital ellos se lo llevaban para ese lugar. Pero yo le dije, no, yo me voy a llevar mi baby conmigo, mi baby se va conmigo, no se va para ninguna parte. Dice que a los tres meses estaba gateando y lo entiendo todo lo que había por aquí. alabado sea Dios. Al año, aleluya, no había quien la aguantara caminando. Y dice, aleluya, yo me estaba diciendo, no habla como hago yo, pero sí, no entiendo, no hay quien la pague para hablar. Ellos son médicos y no saben nada, ¿verdad que no saben nada? Nada es el bucha, gloria a Dios. No, 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 lo que pasa es que el de arriba, alabado sea Dios, el de arriba es grande, el de arriba es poderoso, el bucha. Y yo estoy seguro, aleluya, que fue el quinto en mí, gloria a Dios. Tal vez, los médicos te han dicho que tu problema no tiene solución. Tal vez los médicos te han dicho que tú tienes esto, que tú tienes aquello. Aleluya, pero la solución la tiene Cristo. Amén.